Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa en la que vamos a presentar la programación de las lunas de Legaleo de 2018, de este año. Bueno, como saben todos ustedes, este es un certamen tradicional que en Leganés le damos bastante importancia. Es la antesala de las fiestas de agosto y queremos aprovechar nosotros ese momento para traer artistas del mejor nivel que podemos conseguir económicamente. Y yo creo que este año hemos conseguido cerrar un buen cartel. Desde esta delegación, desde que empezamos en junio de 2015, siempre hemos tenido el principio que habrán oído ustedes decirlo muchísimas veces, que es que nuestra programación debe ser de todo para todos. De todo para todos. Y en ese principio nos hemos pasado tan bien, como no podía ser de otra manera, para la programación de las lunas de Legaleo de este año. Decir que los precios es una apuesta que siempre hacemos desde esta delegación porque el objetivo es que se ponga al alcance del mayor número posible de vecinos de Leganés que puedan asistir, para que puedan asistir a estos conciertos. De ahí que el ayuntamiento siempre participa un poquito en la contratación de los artistas para conseguir ese objetivo. Nosotros no queremos que los artistas vengan aquí a hacer negocios, simplemente queremos que sirvan como un servicio más que damos a los vecinos. Y de esa manera intentamos facilitar con unos precios lo más bajos posibles las entradas. Bien, pues sin más paso a detallar cuál es la programación. Comenzamos el día 5 de julio, que es jueves. Empezamos con una programación infantil, Zascanduri. El día 5 de julio, a las 9 y media de la noche. El precio de las entradas están ahí, si quieren ustedes la voy diciendo y si no lo comentamos al final, como ustedes prefieran. El día 6, viernes, actuará Camela, a las 10 y cuarto de la noche. Y el sábado 7, al día siguiente, actuarán los Elefantes más Barri Brava. No podía faltar el toque en roquero. El viernes 13, actuarán la Sinfonity Electric Guitar Orchestra. Y el día siguiente, el sábado 14, actuará Diana Navarro. Los horarios son a las 10 y cuarto de la noche. A la semana siguiente, el viernes, hemos programado un espectáculo homenaje a Mecano. Que la verdad es que viene con una referencia bastante notable. Están cosechando éxitos con este tipo de espectáculos. Se titula Hija de la Luna, homenaje a Mecano. Y el sábado 21, actuará Blas Cantó. Para la última semana, el viernes 27, actuará Andrés Suárez. Y el sábado 28, el último día de las lunas, pues lo hemos reservado para Sergio Dalma. Desde aquí, a todos estos artistas y a sus representantes, les quiero dar las gracias. Porque también consideramos y valoramos el esfuerzo que han hecho para poder estar aquí en Leganés en estas fechas. Porque la economía nuestra, como todos ustedes saben, es más bien limitada y justa. Pero a pesar de eso, nos ha permitido contratar a estos señores, a estos grandes artistas. Pero tengo que resaltar que gracias a la muy buena voluntad por parte de todos ellos. Así que desde aquí, les quiero desear a todos ellos muchísima suerte en sus conciertos y darles las gracias. Creemos que puede ser un éxito este año también, como lo han venido siendo los años anteriores. Desde el año 15, 16, 17 y por supuesto este. Queremos que Leganés disfrute de estos espectáculos, que los vecinos disfruten, que esta es nuestra labor principal desde esta delegación. Hacer que los vecinos lo pasen bien y que llene el egaleo con su presencia. No es otro nuestro objetivo. Que lo pasemos bien. En julio ya empieza a hacer calorcito. Las vacaciones están ahí y hay que salir a la calle y hay que divertirse con estos espectáculos. Por mi parte, nada más. Y estoy a su entera disposición para las preguntas que considero oportunas. Sí, sí, sí. Cuenta con un presupuesto de 63.287 euros, con 50 céntimos. 63.287,50 euros. ¿Qué parte de ese dinero piensan recaudar? ¿Se ha prematuro la pregunta? Pues pensamos recaudar solamente por la actuación de Sinfonity, que la taquilla de ese concierto va íntegramente al Ayuntamiento de Leganés. Del resto van a taquilla los artistas. Nosotros aportamos una cantidad pequeña, un fijo, y el resto son ellos los que se arriesgan a vender las entradas y, por lo tanto, cobrar su caché. Si no fuese así, pues, evidentemente, no les saldría beneficioso. Pero, vamos, confiamos que sí. Confiamos que todos van a cubrir sus cachés con la venta de todas las entradas. Esa pequeña aportación que hace el Ayuntamiento es cuantificable, teniendo en cuenta que hay seis conciertos que están poniendo de 20 euros, que están poniendo de 20 euros, que están poniendo de 30, la aportación del Ayuntamiento para rebajar las entradas es cuantificable. En total, vamos a ver, no está, hombre, al porcentaje, no. Sí os puedo decir que, más o menos, con la aportación del Ayuntamiento de Leganés, estamos bajando como un 33% el precio de las entradas que inicialmente proponían. Claro, en cualquier ciudad, ustedes conocen seguramente, claro, mejor que yo incluso, verán que estos conciertos de 40 euros para arriba se van casi todos, se van casi todos. Aquí en Leganés estamos viendo, pues, a Sergio Dalma por 32. El más caro, Camela 18. Los elefantes más barri brava, 20 euros. No digo con esto que sea un regalo, evidentemente que no, pero en otras ciudades verán ustedes que el precio es bastante más caro. Bueno, aproximadamente el 33%. Y esto lo conseguimos, evidentemente, gracias a la aportación municipal, porque si no hiciésemos esa aportación y viniesen al 100%, las entradas serían bastante más caras. Por otra parte, este es nuestro compromiso y nuestra labor de esta delegación y del trabajo de todos los técnicos, de los cuales estoy muy satisfecho, por supuesto. Viendo la programación, veo que se ha intentado, bueno, se podría decir, contentar a distintos seguidores de cualquier tipo musical es totalmente distinto, ¿no? Sí, es que este es nuestro objetivo. Nosotros siempre lo hemos tenido muy claro y lo seguimos diciendo, desde nuestro alcalde hasta el último concejal del equipo de gobierno. Bueno, nosotros somos el equipo de gobierno de la ciudad de Leganés. Nosotros no somos concejales de una parte o de un sector, y mucho menos somos sectarios. Somos concejales del Ayuntamiento de Leganés y, por tanto, de todos los vecinos de Leganés. Todos los vecinos de Leganés tienen derecho a disfrutar de sus gustos, de sus fiestas y de sus deseos. Otra cosa es que a veces lo consigamos y otras veces no. Pero el objetivo nuestro es que todo el mundo tenga su oportunidad. Mayores, jóvenes, de mediana edad, porque Camela, claro que tiene aquí sus seguidores en Leganés. Por supuesto que sí. Como Diana Navarro. Pues claro que sí. Como Andrés Suárez, por ejemplo. Por supuesto. Y como Sergio Dalma. Luego, cada cual podrá tener sus preferencias, evidentemente, y sus gustos. Pero eso no excluye que esos gustos se impongan a los demás. Por eso, siempre que organizamos algún tipo de evento, fiestas o demás, tenemos esto muy, muy, muy presente. Muy presente. De cara a las fiestas de agosto, han iniciado las negociaciones por el tema de los encierros y, bueno, de cara a los problemas que hubo el año pasado, con esa subcontratación de una persona que ha tenido el perfil, que hubo que sus perder varios encierros. ¿Se han negociado ya con el adjudicatario del pliego? ¿Cómo es la situación? ¿Y lo hemos dicho de que habrá una empresa seria a la hora de...? Bueno, todavía no hemos empezado la negociación. Estamos iniciando los primeros contactos y, desde luego, lo que ocurrió el año pasado, que ya lo dijimos públicamente, tanto el alcalde como yo, fue una decisión tomada por la Plaza de Toros en contra de nuestra voluntad. En contra de nuestra voluntad. Porque no era este el primer escándalo que se producía. Desgraciadamente era así. Con la empresa a la que se le concedió. Era así. Todos hemos aprendido, principalmente la empresa de la Plaza de Toros, más que nosotros, que por ese camino no se va a ninguna parte y que todo sale muchísimo más caro. Muchísimo más caro. A veces lo barato sale muy, muy caro. Y sobre todo en un mundo como el taurino, que necesita un conocimiento muy específico. Y cuando ese conocimiento no se tiene y se toman decisiones de oídas, ocurre lo que ocurre. Y al final termina pagándolo en la ciudad de Leganés. Cosa que nos dolió muchísimo. Porque también nosotros fuimos rehenes de esa decisión. Pero vamos, este año hemos aprendido mucho, David. Ellos más todavía. Y esperemos que la cosa vaya con la normalidad que requiere el asunto. Sin desmerecer a los artistas que no se proponen para las fiestas de agosto, últimamente las lúmeras de Legaleo tienen artistas de mayor caché que los que vienen en agosto. ¿Esto por qué motivo lo hace el ayuntamiento? Sí, bueno, no es el ayuntamiento solo. Son todos los ayuntamientos de España. Bueno, hay artistas muy especiales y, bueno, ponen sus condiciones y hay que respetarlas. Y una de ellas, fundamentalmente, es que algunos ponen muchos problemas para actuar en espacios al aire libre. Al aire libre me refiero gratis. Muchos problemas ponen. Suben los cachés y, bueno, son todos impedimentos. Además de que muchísimos, muchísimos, en el mes de agosto casi todos tienen cerrados sus conciertos. Y esto dificulta. Y esto es la ley de la oferta y la demanda. Si todos vamos a contratar a Camela, pues Camela no cobra lo mismo. Y Camela pone dificultades y Camela pone condiciones y a veces nuestras arcas no están dispuestas y no tienen presupuesto para aguantar ciertas dificultades. Es decir, si a Camela tuviésemos que contratarlo para las fiestas de agosto, pues a lo mejor sería un poquito más caro que en esta ocasión. Porque en esta ocasión Camela nos sale bastante bien de precio porque van a taquilla. Van a taquilla. Tienen el valor de cobrar muy poquito del Ayuntamiento de Leganes, pero el resto, si consiguen llenar el legalio, se llevarán un buen caché, evidentemente. Mientras que cuando actúan en las fiestas de agosto, hay esa caché directamente. Y claro, eso es más complicado. Eso es más complicado. Sí. ¿Lleva al alcalde antes de ayer que iba a llevar a tener una modificación de impuestos a la que se incluía 200.000 euros para el área de cultura? Si nos puede jordar, ¿para qué era? Sí, sí, sí. Es un área para completar las programaciones. Las programaciones del área de cultura, una subvención que tenemos comprometida con la asociación Asorbaex y otra parte muy importante para la Universidad Popular de Leganes, la UPL. Son estas tres grandes partidas las que ocupan la modificación presupuestaria. Todas son cantidades que están ya muy comprometidas, muy comprometidas de aquí a que termine el año. Esperemos que el resto de los concejales y de los partidos políticos tengan a bien apoyar estas iniciativas, que en definitiva son y están destinadas para la Universidad Popular de Leganes y Asorbaex y, por supuesto, la programación cultural. Es una pregunta a margen. Como fuiste tú quien hizo la defensa de aquella modificación del tema de la Iglesia y también vamos a que condiciona un poco el apoyo mayoritario, me gustaría preguntarles sobre lo que ha pasado después. Es decir, que el PP se posicionara en el pleno siguiente, llevando todo a la Iglesia, que el alcalde dices antes de ayer que o hay una mayoría en la que está dando el sitio o esto no sale adelante, lo llevo un poco encadenado con esto de la Unión Europea. ¿Cuál es la opinión del concejal que le tocó hacer la defensa? Sí, sí. Sí, bueno, que me tocó hacer la defensa a título personal, pero también a título de grupo. Es el sentir nuestro. Nosotros estamos convencidos de que si hay un acuerdo unánime para apoyar esa subvención, para rehabilitar el patrimonio histórico de Leganes, que estamos hablando de la Iglesia de Salvador, no estamos hablando de una caseta de ahí al lado, donde es una joya en cuanto a museo de arte incluso. Esto hay que preservarlo. Y yo creo que en el fondo todo lo vamos a hacer. Ahora bien, todos tenemos que manifestarnos. Todos tenemos que manifestarnos. Porque ustedes conocen cuál es la situación política de Leganes y a veces en un momento se dice una cosa y por detrás y en otro momento se dice la contraria. Por bastantes concejales. Y concretamente nosotros no tenemos ningún problema, al contrario, estamos muy de acuerdo en facilitar esa subvención. Pero también se tienen que pronunciar otros partidos. Y especialmente ULEJ. No vale decir que apoyamos la iniciativa, pero no apoyamos la subvención. No, no, no. No vale decir. ¿Y por qué no vale decir eso? Porque la Iglesia de Salvador no es ni del PP, no es ni del PSOE, ni de Leganemos, ni de Ciudadanos, ni de Izquierda Unida. Es patrimonio de todos los Leganenses, de todos los Leganenses. De la misma manera que se está reivindicando la rehabilitación de las ruinas de Polvoranca, de la misma manera que también es una iglesia. ¿Por qué no se puede rehabilitar la Iglesia de Salvador? Es que me parece... En fin, no sé cómo lo verán ustedes, pero yo hablo con muchos vecinos y se echan las manos a la cabeza. La Iglesia de Salvador. No, pero la ruina de Polvoranca, sí. Sí. Yo, sin ánimo tampoco de ser agrio con nadie, lo dijimos y lo volvemos a repetir. Apoyaremos, apoyaremos esa modificación presupuestaria y esa subvención con un apoyo mayoritario. Y queremos que ULEJ, queremos que ULEJ se manifieste. No que diga que le parece que es muy bonito, no, no, que levante la mano también para aprobar esa subvención. De no ser así, nosotros no lo aprobaremos. ¿Se ha referido a la Iglesia de Polvoranca? ¿Hay alguna novedad sobre su recuperación? ¿Algún proyecto? ¿Alguna intención de llevar a cabo aquí y algo? Hay gestiones. Y, de hecho, evidentemente, yo soy muy consciente de que ese es un proyecto a largo plazo, muy a largo plazo. Recuperar esa área va a llevar tiempo, si lo queremos hacer en condiciones, no con el proyecto que nos presentó el Partido Popular en la legislatura pasada. Y eso conlleva dar unos pasos. A mí me gustaría, como vecino de Leganés, recuperar ese entorno. Me gustaría muchísimo. Es un entorno muy valioso, además del significado histórico que tiene para la ciudad de Leganés. Pero es un entorno que lo podríamos privilegiar. Hacer ahí una especie de peralada, una especie de un escenario de otro nivel, de otro nivel, y rehabilitar la zona en su totalidad. Pero es difícil. Sabemos que es difícil y las circunstancias políticas del momento que tenemos en Leganés lo impiden. Hemos dado pasos. Estamos intentando implicar a la Administración central, por si hubiese alguna posibilidad de solicitar subvenciones. Estamos en ello. Estamos en ello. De momento no han avanzado, no han avanzado, pero, insisto, hemos puesto las primeras piedras para intentarlo, intentarlo al menos. También yo soy partidario de que las ruinas de polvorancas se recuperen. Se recuperen para la ciudad de Leganés, pero se recuperen dignamente. Dignamente. Pues, muchas gracias y a disfrutar de las lunas de Leganés.